Se trata de reventarlo, vamos a reventar las oficinas del comando. El coronel tiene que irse, lo más antes posible tiene que irse. A mi parecer no sabe todavía qué es el trópico. Esta es una parte del audio que circula en redes sociales, donde se escucha a supuestos comunarios del trópico amenazar a atentar contra el comando departamental. De acuerdo con algunas consultas realizadas, más le molestia en algunos pobladores se dio por la circular 075-2023, que emitió el Comando General de la Policía, mediante el cual instruye el control estricto de las placas de autos en el país. Con este tipo de amenazas o con este tipo de trabajos, están pidiendo que vuelva el año 2019 que ha pasado. Si se trata de reventarlo, vamos a reventar las oficinas del comando. El coronel tiene que irse, lo más antes posible tiene que irse. Parece, a mi parecer, no sabe todavía qué es el trópico. Es complicado realizar el control, ya que hay comunarios que no entienden qué es el trabajo de la policía. Dijo un efectivo que prefirió guardar su identidad por temor a represalias. El ejecutivo de la Federación Mamoré Bulo Bulo del Trópico de Cochabamba, Dieter Mendoza, aseguró que los controles en los vehículos indocumentados tienen que realizarse en todo el país, y no solo en esta región. Por su lado, la dirigente cocalera Leonilda Zurita señaló que se debía identificar a la persona que hizo las declaraciones. En tanto, el subdirector de tránsito Marcelo Gómez dijo que los operativos de control de placas tienen una finalidad para garantizar la seguridad ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias!